Muy buenas noches para todos, estamos en la sede de Pasco viendo la primera ronda del abierto de Doha en la categoría C del single femenino de Circuito Ténix, Alex Oshu, una debutante en Circuito Ténix se enfrenta con la experimentada Sabrina Scurdia de Gran 2015, llevó hasta la final del Máster cayó frente a Belén Mengión pero hizo un gran torneo, Sabrina Scurdia hoy se enfrenta en la primera ronda de Doha frente a Alex Oshu compartimos el desarrollo del encuentro desde la sede de Pasco la lucha A para este partido entre las mujeres, Alex que devuelve profundo, Sabrina que pega de revés Alex que no puede de revés devolución larga por parte de Alex Oshu, 30-0 saca la Sabrina Scurdia, repetimos primera ronda del abierto de Doha en la categoría C del single femenino de Circuito Ténix bueno, respuesta ahora por parte de Alex con el dry pegando bien abierto ahora pega de revés la pelota que va en el fleje, Sabrina que se prepara y juega una pelota bárbara con mucho top al fondo, 40-0 sacará Sabrina Scurdia que está pasando por un gran momento, no, es game sacará Alex ahora 0-4 en este segundo set, el primero fue para Sabrina 6-0 compartimos el desarrollo correspondiente a la primera ronda del abierto de Doha en la sede de Pasco saca Alex Oshu que se está enfrentando con Sabrina Scurdia primer servicio de Alex bien esquinado, Sabrina que responde fuerte con el dry, la devolución de Alex que queda en la red 0-15 primero servicio de Alex que queda en la red, es una nota un poco fastidiosa producto de los nervios y de la ansiedad del debut típico de cualquier jugador en circuito tenis, el segundo saque queda en la red nunca es fácil debutar y menos en circuito tenis con jugadores experimentados del otro lado como Sabrina Scurdia hoy es el turno para Alex Oshu que seguramente con el correr de los partidos mejorará y será una dura rival para cualquiera en la categoría C saca Alex Oshu buen primer servicio ahora, Sabrina que responde cruzado Alex que responde con un paralelo bárbaro Sabrina devuelve de revés ahora busca una pelota corta y consigue el punto Alex revolución profunda por parte de Alex esto es game para Sabrina Scurdia con este punto nos despedimos desde la sede de PASCO gana Sabrina 6-0-5-0 en el arranque de Doha